En un momento así, mi amor, me dije que te quedes en un momento así, así, así. A mí así, mi amor, no mires hacia mí, que no podré aguantar si claves tu mirada. Que me llene el cuerpo que ha pasado antes, que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad, no tengo que asomar. Pero si no te explico lo que siento de ti, no vas a entender cuando me has llegado. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, cuando lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a mí, no es tiempo que tú y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural. Ahora tal vez tú puedas entender que si me tocas, se quema mi piel. Ahora tal vez tú puedas entender que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. La vida me dijo a mí, no es tiempo que no te cuento si no quieres ver. ¡Gracias!